de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cuánto se impactará la economía colombiana? Los precios históricos a los que está llegando el petróleo podrían generar encarecimientos en la gasolina y más inflación. Analizaremos el tema con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Los avances en la paridad de género laboral, la compañía Manpower realizó un estudio que muestra los estragos laborales de la pandemia en las mujeres y los avances que hay ahora en las empresas. Hablaremos de este informe con Adriana Suárez, directora de experiencia de clientes de Manpower Group. Avianca sale de compras. La compañía inició un plan para adquirir más de 80 aviones y enfrentar así la dura competencia que hay entre las aerolíneas. Juan Fernández nos cuenta más en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión con un tema que sigue generando preocupación a nivel mundial y por supuesto aquí en Colombia. El impacto que están sufriendo las economías por el elevado casi histórico precio del petróleo y las caídas en los mercados bursátiles como consecuencia de la guerra en Ucrania. Doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y también exministro de Minas y Energía. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, me placer mucho saludarlos. Doctor Restrepo, muchos dicen que Colombia se podría estar perdiendo de esta especie de milagro petrolero o boom petrolero con un precio del crudo por encima de los 120 dólares porque estaríamos exportando en este momento entre 300 mil y 400 mil barriles diarios, es decir, la mitad de lo que alcanzamos a exportar hace unos años, ¿por qué se nos cayó la producción? Bueno, hay varias razones, pero la principal de ellas es que hubo algunos periodos en que decayó la exploración, cuando hoy decae la exploración en tres o cuatro años vemos los resultados en términos de producción, que es mayor o menor, según haya sido de antemano mayor o menor la exploración. Y doctor Restrepo, ¿estos precios podrían estimular nuevas exploraciones, nuevas inversiones en búsqueda de nuevos yacimientos en el país? Sin duda alguna, yo creo que estos nuevos precios que en los últimos días estamos viendo, va a tener un efecto en general, desde el punto de vista energético, muy positivo para el país. Ecopetrol está en un buen momento, así lo revelan los estados financieros del año 21 que publicó hace poco. De manera que son unas proyecciones de Ecopetrol calculadas sobre 61 dólares el barril de Brent. Si ahora vamos a tener un precio promedio de este año por los niveles de 130 dólares el barril, quiere decir que va a haber una bonanza de ingresos muy saludable para Ecopetrol y para la actividad exportadora del país. Va a tener un lado malo, que es que algunas importaciones se van a encarecer naturalmente, sobre todo las de insumos agropecuarios que tienen que ver con los fertilizantes, con los abonos, algunos cereales que son traídos desde Europa Oriental. Pero en líneas generales, esta es una buena noticia para la proyección financiera del país y Ecopetrol. ¿Tiene una nueva oferta? Bueno, Colombia va a seguir exportando lo que hemos venido exportando en los últimos meses. No tiene capacidad de dar un salto cuantitativo muy importante, solo que las exportaciones que vamos a hacer, las vamos a hacer a mejor precio. Ahora bien, la moratoria de importaciones a los Estados Unidos, que hoy decretó el presidente Biden, va a exigir, en el caso de los Estados Unidos, que se reemplacen unos 500 mil barriles por día, que es lo que llegaban de productos rusos a los Estados Unidos. Eso no va a ser difícil de conseguir por parte de los Estados Unidos. Un poco aquí, un poco en Irán, un poco en... No es una cantidad extravagantemente grande. Los que sí están en dificultades de aplicar una medida similar son los europeos, que son mucho más dependientes del gas y del crudo ruso que los norteamericanos. Y eso les va a tomar tiempo reemplazar las fuentes de suministro, que hoy son altamente dependientes de los rusos. Claro. Doctor Restrepo, usted dice que el precio está muy bueno para vender petróleo, pero de otro lado se nos ha caído la cotización del dólar y eso es importante para los ingresos del país. Hoy cerró por debajo de los 3 mil 800 pesos. ¿Aún así habrá ingresos interesantes para Colombia? ¿Aún así habrá ingresos muy interesantes incrementales para Colombia, siempre y cuando el precio actual dure? Esto no es un efecto de un día o de una semana, pero si dura, digamos, un semestre, aún con un dólar más bajo que el que habíamos venido teniendo en los últimos días, o sea, un dólar de 3 mil 700, 3 mil 800 en vez de 4 mil pesos, ese es un buen negocio para el país. Doctor Restrepo, ¿pero qué tan buen negocio? Es decir, ¿esto nos permitirá reducir el déficit fiscal aún más? Recuerde usted que tenemos un gran problema fiscal en este momento, se ha mejorado un poco, pero el perfil de endeudamiento sigue siendo muy alto y el roto fiscal sigue siendo muy amplio. Y lo mismo el déficit en cuenta corriente. ¿Esto ayudará a disminuir, como dicen los expertos, los déficits gemelos? Nos ayudará a compensar un poco el déficit externo, el de la balanza comercial, porque naturalmente vamos a exportar más o menos lo mismo, pero a mejor precio. En cuanto tiene que ver con el déficit fiscal, hay que ser cautelosos. ¿Qué es lo que probablemente va a suceder? El gobierno, y mucho menos en vísperas de elecciones y en año electoral, no va a subir la gasolina de conformidad como debería subirse por el aumento que han tenido los precios del crudo en los mercados internacionales. Es que recordemos que en Estados Unidos, en las últimas 24 horas, el galón de gasolina se ha puesto a más de cuatro dólares. Aquí vamos a mantener más o menos el mismo precio o con un incremento muy discreto. Y la diferencia la va a tener que absorber el llamado fondo de estabilización petrolera, cuyo monto va a aumentarse sensiblemente. Y ese es un pasivo inmenso que va a recibir el próximo gobierno. Antes de que empezara esta escalada del precio internacional de los combustibles, el déficit de ese fondo ya iba en 11 billones de pesos. De manera que es de presumir que esto se va a incrementar mucho. Yo veo pues un efecto más saludable y más inmediato sobre la balanza de pagos que sobre el déficit fiscal. Entiendo, doctor Restrepo. ¿Por qué dicen que los costos de transporte se van a subir en Colombia y eso podría generar más inflación? Si todos creen o muchos de los analistas con los que hemos hablado piensan algo parecido a lo que usted nos acaba de decir, que los costos internos o los precios internos de los combustibles no van a subir mucho más allá de lo que tenemos hoy en día. Puede subir algo en aceites, en llantas, en expectativas de inflación, pero el grueso del costo, que es el costo en bomba de gasolina, del galón de gasolina misma o de diésel, si estamos hablando de carga camionera, no es de esperar que vaya a tener un gran salto y por lo tanto en la misma medida no va a influir tanto en los costos del transporte. Doctor Restrepo, ¿cómo está viendo usted a la inflación? Febrero, una cifra que no se veía desde el año 2016, un costo de vida, un IPC variando más de un 8 por ciento. ¿Qué nos puede parar a nosotros los consumidores en términos de precios para los próximos días? ¿Habrá más inflación? ¿Habrá más carestía? Para los próximos días es de esperar que la inflación siga muy fuerte. Viene muy fuerte y es un fenómeno muy preocupante. Es que fíjense ustedes, una inflación anualizada del 8 por ciento es una inflación de 5 puntos por encima de la meta del Banco de la República. En el último mes hubo una inflación de alimentos del 27 por ciento o del 23 por ciento. De manera que las prospectivas, por lo menos para el semestre en curso, no son nada buenas para la inflación. Yo espero que el Banco de la República elevará en su próxima reunión las tasas de intervención, desde luego. Y es de lamentar que el gobierno hubiera reglamentado los tres días sin IVA para este año, comenzando dos días antes de las elecciones, cuando lo que habría que hacer es enfriar la economía, no estimulando tanto el consumo, porque el consumo y el comercio ya están reactivados, no necesitan más estímulos tributarios. Y esto va a tener un costo fiscal muy grande para el gobierno. Se estima que cada día sin IVA le vale al gobierno en términos de impuestos que deja de recaudar por IVA cerca de un billón de pesos. Pero interesante su postura. ¿Cómo puede un gobierno enfriar la economía? Desde el Banco de la República entendemos que de alguna forma se enfría la economía cuando empieza a subir las tasas de interés, pero desde el gobierno, desde la política fiscal, ¿cómo se puede hacer? Bueno, aquí tiene un ejemplo. No estimulando a un altísimo costo fiscal más consumo, más consumismo, porque lo que está empujando mucho la inflación en Colombia es un exceso de demanda sobre oferta. Y el buen crecimiento, el gran crecimiento que tuvo la economía el año pasado, de cerca del 10%, se debe en un 70% o 80% al incremento de consumo de los hogares. El 70% del crecimiento fue consumo de los hogares. Entonces, ¿para qué darle este estatazo adicional con días sin IVA a una economía que lo que necesita es enfriarse para no echarle gasolina a la llamarada inflacionaria que está apareciendo en el horizonte? Enfriar la economía, propuesta entonces del exministro Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Sigue siendo entonces muy preocupante la situación de los precios en Colombia y en el mundo. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 600 millones de dólares y corresponde a la suma de dos créditos que aprobó hoy la CAF para Colombia, según se informó en las últimas horas. Dichos empréstitos tienen dos propósitos. De un lado, estimular a la economía naranja, a las actividades creativas y, de otro lado, para adelantar planes y estrategias de gestión de los efectos del cambio climático sobre el país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPS Medimas. Ya les contamos. Continuamos en Signo Pesos. Gracias por seguir con nosotros. La compañía Manpower Group reveló un estudio sobre la situación laboral de las mujeres durante la pandemia y lo que ocurre ahora, que estamos saliendo poco a poco de esta difícil etapa, de esta difícil situación. Doctora Adriana Suárez, directora de Experiencia de Clientes de Manpower Group. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. A usted, muchas gracias por su tiempo. Definitivamente, los mayores efectos de la pandemia sobre el mercado laboral fueron sobre las mujeres o al final esto mejoró un poco? Bueno, quiero decirte, Víctor, que sí se ha disminuido un poco como ese agotamiento que las mujeres teníamos en razón a todo ese agotamiento que traíamos en el pico de la pandemia. En el pico de la pandemia realmente tuvimos un agotamiento y el 45% de las mujeres manifestábamos sentirnos muy agotadas, estar muy agotadas y esto se ha disminuido, se ha disminuido en un 39%. Entiendo. Es decir, que sí hemos tenido una leve mejoría. Y en términos de empleabilidad, de oportunidades laborales, nosotros aquí reportamos muchas veces que fue dramático el primer momento de la pandemia para todo el mundo, pero principalmente para las mujeres. ¿Eso también se ha recuperado? Fíjate que lo que nosotros hoy estamos viendo es que las mujeres seguimos reclamando en términos de compensación, condiciones de trabajo seguras y saludables y ese acompañamiento del equipo y de los gerentes. O sea, seguimos reclamándolos y seguimos como levantando la mano porque no encontramos como esas oportunidades específicamente en puestos de liderazgo. En puestos de liderazgo es un poco más difícil que las compañías aterricen y empiecen a medirse en puestos de liderazgo. ¿Ustedes tienen identificado o identificados los sectores donde se presentaron mayores estragos y efectos negativos para el mercado laboral femenino? Sí. Fíjate que en términos de los restaurantes, los hoteles, vemos que hay un rezago en querer como empezar a medir, sobre todo, esa equidad de género. Mientras que, por ejemplo, en los bancos, en finanzas, en manufactura, encontramos y en tecnología encontramos un avance superior. Entiendo. Yo estuve por ahí dándole una ojeada a su reporte y me llamó la atención el término híbrido, el esquema híbrido que, según dicen muchos, les gustaría que permaneciera para siempre, que es algo que deja la pandemia y que ya no se debería quitar. ¿En qué consiste? Sí, bueno, Víctor, hoy incluso, en vez de hablar de un modelo híbrido, lo que la mayoría de las personas quieren, el 85% de las personas queremos, incluyéndonos las mujeres y también los hombres, es que tengamos autonomía para elegir esos horarios de entrada y los horarios de salida y que se valore más el desempeño que el presentismo. Ah, entiendo. Salarios. ¿Han medido ustedes la situación salarial, la brecha de género en términos de ingresos, de pagos, tanto para hombres como para mujeres? Bueno, también te quiero contar que ahí ha habido un avance en razón a querer medir por parte de los países, de la industria, cómo vamos a hacer para que se genere esa paridad de género en términos de salario. Y ahí podemos encontrar que sí hemos avanzado en la medición, en querer medirlos y en querer regularlos. Eso no quiere decir que ya como compañías hayamos avanzado. Entonces, si hay un avance, un avance de querer medir, incluso nuestro estudio lo que dice es hagamos rápido esas mediciones y tratemos de llegar lo más rápido posible para acercarnos a esas mediciones en términos, por ejemplo, de equidad salarial. Y aunque algunas compañías logran acercarse un poco más, pues todavía estamos un poco rezagados, Víctor. O sea, no alcanzamos lo que quisiéramos hoy, pero un primer acercamiento es que lo queramos medir como organizaciones y como sociedad. Entonces, los países, incluso que llevan la delantera, están en Europa. Colombia, por ejemplo, está sobre el 22 por ciento. Entonces, creemos que todavía nos falta acercarnos un poco más como a esas mediciones. Como te digo, es mediciones. Hoy no nos acercamos como tal a cerrar la brecha. Claro, claro. El DANE tiene también por ahí unas mediciones oficiales y muestran esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Pero ¿cómo se pueden cerrar esas brechas? ¿Hay algún problema estructural que afecte principalmente a las mujeres o es un tema de voluntad de los empresarios? Es decir, si los empresarios quisieran, ¿lograrían mayores avances? Bueno, sí. Incluso el estudio, que es el de equidad de género, nos dice que hay cinco maneras de apoyar esa... o sea, que vamos cerrando esas brechas. Y en realidad, sí parte también de los empleadores, parte del liderazgo. Entonces, una es apoyar a esas mujeres, equilibrar esas responsabilidades que tienen en sus casas versus esos horarios, como te decía ahora, esos horarios de inicio y de salida, valorar más el tema del desempeño como tal. O sea, yo como mujer y ahora estoy desempeñándome magníficamente. Entonces, valóreme más eso que el hecho de que yo esté sentada en una oficina. Adicionalmente, ayudarlas a progresar en ese liderazgo, entregarles entrenamiento, capacitación que les ayude para ese escalamiento profesional y, por supuesto, que hayan cambios de políticas. O sea, la cultura... todos sabemos que la cultura se da cuando me están observando y realmente la gente actúa naturalmente. Y lo que queremos como organizaciones es actuar naturalmente frente a eso que estamos pidiendo las mujeres. Y tú mencionabas algo supremamente importante. ¿Hace falta un liderazgo que de verdad apoye este tema de cultura en las organizaciones y que realmente se dé? Entiendo. Es decir, al final, si le entiendo bien, las mujeres no solo están pensando en ser bien compensadas salarialmente, sino que existan otro tipo de beneficios, flexibilidades en términos de horarios, otro tipo de beneficios para estar de pronto con los hijos. Es decir, ¿el salario no es lo único en lo que están pensando hoy en día? De acuerdo, Víctor. No es en lo único. De hecho, este estudio nos da datos muy reveladores. Por ejemplo, las mujeres estamos pensando en que adicionalmente piensen en nuestra salud mental. O sea, que nos den ese abanico de posibilidades para nosotros cuidar de la salud mental. Y, por supuesto, que hayan sistemas subsidiados donde puedan ayudarnos a nosotros a cuidar a los niños o a los ancianos que están a cargo nuestro. Adicionalmente, que nosotras encontremos en el lugar de trabajo personas que nos ayuden en los equipos y, adicionalmente, un gerente o un líder que nos acompañe en esa transición y en ese escalamiento. Entonces, es como tú dices, no solamente salario, son otros adicionales que queremos nosotras que nos apoyen para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, pues, se pueden hacer tantas cosas para intentar reducir esas brechas de género que hay tan abismales en el mercado laboral colombiano. Pues, muchas gracias, doctora Suárez, por estos minutos. Seguiremos hablando. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor. Hasta pronto. Un tema importante para hablar hoy en el Día de la Mujer. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contamos a cuánto ascendió la deuda externa al cierre del año pasado aquí en Colombia. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. La Superintendencia de Salud anunció esta tarde su decisión de liquidar a la EPS Medimás, una de las más grandes del país, con cerca de un millón seiscientos mil usuarios. Escuchemos a partes de lo que informó el propio superintendente Fabio Aristizabal. Después de cuatro años y medio de nueve prórrogas de reiterados incumplimientos de órdenes impartidas y llamados hechos por la Superintendencia Nacional de Salud para que le pagara la red, para que capitalizara y para que disminuyera sus peticiones, quejas y reclamos, situaciones que no corrigieron el camino. La Superintendencia Nacional de Salud dio la orden hoy de intervenir con fines de liquidación a la EPS Medimás. La EPS Medimás debe continuar garantizando la atención de los usuarios hasta el 14 de marzo, día en el que son trasladados a las EPS receptoras. Este proceso de traslado, como ya lo hemos hecho anteriormente, es una función que hace el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS que no tengan medida de vigilancia especial y que tengan presencia en cada uno de los territorios de los departamentos. Y es que durante años la EPS Medimás estuvo en el ojo del huracán por cuestionamientos muy graves sobre eventuales maniobras ilegales de recursos públicos, responsabilidades penales, multimillonarios incumplimientos en los pagos y un servicio muy deficiente de atención a sus afiliados, entre otros, veamos. La historia de Medimás es la historia de tres fracasos que bien podrían llamarse el viacrucis de la salud en Colombia. Veamos por qué. La EPS Salucop fue fundada en 1994 y 10 años después ya estaba en todo el país. Llegó a ser una de las cinco empresas más grandes de América Latina, pero su prosperidad hizo que sus directivas sacaran provecho de ello. Según la Fiscalía, su presidente y administrador, Carlos Gustavo Palacino, participó en un desfalco por 300 mil millones de pesos que terminó en lujos y extravagancias. Estos malos movimientos hicieron que la EPS estuviera intervenida por la Superintendencia de Salud para ponerla a salvo de los malos manejos. El agente interventor designado para este fin en mayo de 2013 fue Guillermo Grosso, funcionario que al igual que Palacino, ayudó a desfalcar a la EPS. Según la Fiscalía, Grosso, durante su gestión, compró sillas masajeadoras, automóviles de alta gama para sus familiares y tapetes de 10 millones de pesos. Además, autorizó una fiesta de Navidad para los empleados en diciembre del 2013 y un torneo de bolos que costaron casi 300 millones de pesos. Todo esto llevó a que la Supersalud designara a otros dos agentes interventores. Las deudas de SaludCop ascendían a los 8 billones de pesos, de los cuales solo se reconocieron 3.2 billones de pesos y los tres agentes liquidadores fueron imputados por responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial en diferentes cuantías. Finalmente, después de todo este declive financiero, SaludCop entró en liquidación en noviembre del 2015 y entre... Esta cifra equivale aproximadamente al 54,6% del PIB. Así las cosas, la deuda externa creció 10,9% frente a diciembre del año 2020. Ese aumento fue de 16.787 millones de dólares. La deuda externa de Colombia está representada en préstamos y en títulos de tesorería. Aquí también está el endeudamiento del sector privado. Es la deuda externa más alta en la historia en términos de dólares. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.